En este evento hemos estado celebrando su aniversario en el 97 Los Poetas de la Falco se aúna a este homenaje, a esta celebración histórica de los 97 años de Villa Salco Bueno, para empezar vamos a invitar al nuevo miembro del Poeta de la Falco el amigo Gamil del Carpio quien en este momento le hacemos la personalidad pública como nuevo integrante del Poeta de la Falco Muchas gracias, un abrazo para la familia del Carpio, por favor Muy buenas tardes, muchas gracias Aquí recién siendo miembro de Haciendo Díaz y aunándome a esta fuerza que es la poesía es una voz muy importante que todos tenemos dentro de nuestra alma o cuerpo que necesitamos gritar, ensalar Así como la pintura demuestra mucha extensión de nosotros también la palabra es un sentimiento importante para el cual ahorita voy a demostrar el poco arte que tengo o lo mucho, no sé ahorita empiezo a continuación Este poema se llama En todos los lugares hay, hay uno de tu persona Me gusta caminar con zapatos para sentir que me resfrío Me gusta esto dudar para conversar con mi yo gaseoso y traslúcido Pero más sencillo, me pincho con una aguja a la punta de mi dedo desperdigándome como una estela En el baño, donde suelto toxicidad En la sala de mi casa, donde me siento feliz En el parque que se sitúa, enfrente de la municipalidad, donde vive un ser asqueroso En el departamento del placer, que ya no existe En la escuela, al costado de una iglesia muy famosa, donde pasaron cosas que solo el cuerpo goza pero los curas no lo gozan En la casa de un inventador, donde con el tiempo ocurrieron hechos de trascendencia y sexo de trascendencia ¡Plo! ¡Auch! ¡Ay! No puede ser, estoy en mi cama y tengo el dedo vendado ¡Va! No me he movido de esta habitación y sin embargo me siento extrañamente que el resto de mi persona están en distintos lugares como la constelación de estrellas en distintos universos